...de derecha de luz de los ojos, corre con los diarios apretado bajo el brazo, llevando la voz del mundo por el cielo de los ángeles. María Pujú ya siente caminar la primavera por la chuza de su pelo, y en los ojos tiene un duende que se miran sus caderas, igual que la roja tierra cuando la fecunda el tiempo. Gracias Miguel por tu visita y por esta grata compañía que estás dando aquí en este recinto al cual denominamos Rancho Ramón Jesús, y este pedacito pedimos por nombre de estar, a este estar, Refugio del Mensú. Gracias Miguel.